Hola, ¿qué tal, familia C? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Soy el maestro Mario Dante y en este video tenemos un invitado especial, el profesor Alí Alcántar Corral, supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. Alí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muy bien, muy contento de nuevamente estar aquí en tu canal. Te agradezco la oportunidad. Pues un tema que estábamos esperando, ¿verdad? Ya para la conclusión del primer trimestre. Ya tenemos esta información que por ahí andaba un poquito en el aire. Esperemos que sea de mucha utilidad. Sí, Esali, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, estamos en este proceso, ya estamos concluyendo este primer periodo de evaluación. Y había muchas dudas al respecto, ya con este documento que el maestro Alí nos va a compartir durante este video. Pues va a estar bastante interesante porque vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que han sido, pues, tema de reflexión. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que nunca se comunicaron? El año anterior, este ciclo escolar, que quizás no han tenido nada de comunicación. ¿Qué va a suceder con los que estaban en una condición de intermitente? ¿Cómo vamos a valorar este periodo extraordinario de recuperación? Son algunas de las preguntas que esperemos responder en este video. Y mucho ojo, en la descripción de este video vas a encontrar un enlace para descargar totalmente gratis las diapositivas que el profesor Alí Alcántar, pues, nos está compartiendo. En ese sentido, familia SEA, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a conocer nuestro canal. Estamos lanzando cuadernillos, estamos lanzando videos acerca del consejo técnico escolar, en el cual, pues, el profesor Alí es nuestro gran aliado, al que admiramos y respetamos mucho en su trabajo, para poder apoyar al maestro y la maestra. En ese sentido, te invitamos a dejar un like, a suscribirse y a compartir el video. Alí, te escuchamos con todo gusto. Vamos a aprender junto contigo. Bien, pues, se emite ya por parte de la DGAIR, quien es el órgano encargado, vamos a llamarlo así, de regular las normas de control escolar. La propia DGAIR es quien emite las boletas, los formatos y, al final, pues, algunos reglamentos que estábamos esperando. Ya los tenemos, este documento se envía a la Secretaría de Educación Pública en un oficio y un anexo, el cual, pues, estaremos analizando. Si bien la propia Secretaría tendrá que girarlo a las entidades federativas, bueno, estos lineamientos son de observancia obligatoria. Por lo tanto, no hay ningún problema que los tengamos, que los analicemos desde ahorita, que conozcamos este contenido y que vayamos, pues, organizando nuestras escuelas a la par de este documento que se emite a reserva, claro, de algunas precisiones que se harán en los estados conforme a las fechas, por ejemplo, de la carga de calificaciones altas, bajas en los propios sistemas estatales. Bien, pero lo que nos importa en este caso es cuáles son esos criterios que se tienen que observar y aplicar para la conclusión del ciclo escolar anterior. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo boletas que quedaron en blanco, que hubo alumnos que se les puso solamente la leyenda, información insuficiente o sin información. Y por lo tanto, como la boleta es un documento oficial que tiene que tener un sustento para poder llenarse, no era legal llenarla. Para esto fue este periodo de regulación y entonces vamos a analizar cómo vamos a llenar estas calificaciones de estos periodos del ciclo escolar anterior y, claro, también porque ya estamos por evaluar lo que es el primer trimestre de este ciclo escolar 2021-2022 para toda la educación básica, ¿verdad? Este video, si eres maestro de preescolar, de primaria, de secundaria, directivo, supervisor, este video nos sirve a todos. Bien, primero el oficio 391 que envía la de Gair, con cuatro numerales, el primero de ellos, pues, se comenta que a partir de aquí se emiten los presentes criterios en un anexo al presente documento con la finalidad de atender situaciones específicas derivadas de los acuerdos que se tomaron para la conclusión del ciclo escolar. 2020-2021 y también, pues, la operatividad de lo que va a ser este ciclo escolar 2021-2022. Los presentes criterios son vigentes a partir de la emisión de este documento y hasta la conclusión del ciclo escolar 2021-2022. Los presentes criterios se emiten, ojo, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones legales. Los casos que no se ajusten a los criterios establecidos en el presente documento será la propia de Gair quien pueda darle solución a estas interrogantes. Las normas a que hace referencia el anexo del presente documento, bueno, considera acciones centradas en la máxima protección y beneficio de nuestros estudiantes, que al final tenemos que, desde este documento, velar por la integridad y su acceso a la educación. Bien, ¿qué dice este anexo? Vamos a entrar de lleno, entonces, con los 13 artículos que maneja este anexo. El primero, pues, es similar a lo que comentaba el oficio, que los presentes criterios tienen el objetivo de regular las acciones para la conclusión de los procesos de control escolar, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, la promoción del ciclo escolar 2021-2021 y la operación o la operatividad de este ciclo escolar en el que estamos en este momento. Bien, el segundo nos comenta que el periodo extraordinario de recuperación concluye el 30 de noviembre, por allá del mes de agosto empezamos a diseñar algunos planes para atención a nuestros alumnos y a partir de septiembre, como lo marcó el calendario, empezamos a trabajar con planes de reforzamiento académico. ¿Sí lo recuerdan? Claro que sí, con contenidos del ciclo escolar anterior para poder regularizar a nuestros estudiantes. Esto seguramente ha tenido un impacto muy bueno, ya que, pues, la mayoría de las escuelas ya están trabajando de manera presencial y la presencialidad en las escuelas, pues, nos garantiza que sea el maestro quien esté nuevamente al frente del aprendizaje de nuestros estudiantes, pues, llevando a cabo la pedagogía que tenemos, ¿verdad? Por supuesto que los padres de familia, pues, nos apoyaron muchísimo al hacerse responsables durante el ciclo escolar anterior que fue a distancia, pero la magia ocurre en la escuela, ¿verdad? El aprendizaje se da en la escuela, así que este periodo extraordinario de recuperación concluye ahora con el fin del mes de noviembre, al término del primer trimestre, tal como lo marca el calendario escolar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, dice aquí que la implementación del plan de atención para todos los educandos podrá extenderse durante el ciclo escolar 2021-2022. Ah, muy bien, entonces, si todavía hay rezago, si todavía no hemos logrado la consolidación de los aprendizajes fundamentales del grado anterior, podemos seguir trabajando en ello. ¿Significa entonces que no vamos a trabajar con los contenidos del grado en el que estamos actualmente? La respuesta es no. Sí tenemos que trabajar con los contenidos del grado actual, pues, estamos ya iniciando. Sin embargo, a razón de ello, tenemos algunos acuerdos que nos dictan cómo vamos a desarrollar ese programa a lo largo del ciclo escolar, siempre y cuando sea necesario. Bien, tenemos, por ejemplo, el acuerdo 16-06-21 y el acuerdo 23-08-21. ¿Qué nos dice el primero? Bueno, que el plan de atención de los educandos podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar, como con actividades adicionales, ampliaciones de los educandos, tutorías personalizadas, diversas estrategias que el docente considere que le sirvan de recuperación de aprendizajes del grado previo y seguir avanzando en el aprendizaje del grado escolar en el que estamos cursando. El segundo documento, pues, nos habla acerca de que se tenía que generar un plan de atención para aquellos educandos que lo requieran durante el ciclo escolar y así continuar dando cumplimiento a los planes y programas de estudio vigentes que tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, a lo mejor hay estudiantes que ya no requieran este tipo de estrategias. Hay otros que sí, será el propio consejo técnico, será el docente quien entonces busque las mejores estrategias. Hay algunas escuelas que, por ejemplo, ya están en la presencialidad, han subdividido los grupos para poder seguir conservando la sana distancia. Tal vez en alguno de estos subgrupos se puedan implementar algunas actividades adicionales para estos estudiantes que así lo requieren. Recordemos, aquí lo importante es que nadie se nos quede atrás y nadie se nos quede fuera del aprendizaje. El numeral número tres, valga la redundancia, señala que las autoridades educativas, escolares, padres de familia, tutores y demás integrantes del sistema educativo que intervenimos en el proceso de nuestros estudiantes, pues tendremos que hacer todas las gestiones necesarias para que nuestros estudiantes sean valorados y reincorporados al servicio educativo para prevenir el abandono escolar. Y me parece que la apertura de las escuelas es muestra de que se está trabajando en ello. Cada vez se van abriendo más escuelas, cada vez más escuelas están en condiciones, una buena organización, una buena gestión, para que de esta manera nuestros estudiantes puedan venir y que nuevamente se garantice el derecho a la educación por parte, sí de la secretaría, sí de los maestros, pero también la parte que le corresponde al padre de familia, cuál es traer a sus hijos a la escuela. Cuarto, en general, la evaluación estará a cargo del docente de grupo. Oye, pero eso ya lo sabíamos, siempre ha sido así, ok, pero más vale tenerlo bien claro, ¿verdad? El docente de grupo es el que va a definir cuáles son las calificaciones, en este caso, que va a tener su estudiante. Ojo, no es la misma evaluación que calificación, pero de una, al final tenemos que emitir una evaluación sumativa, una calificación, en caso de secundaria o de inglés en la educación básica, pues será el propio maestro de la asignatura quien determine estas evaluaciones. Lo vamos a hacer de tres formas. Inciso A, el desempeño demostrado por el educando durante el periodo, perdón, durante el periodo extraordinario de recuperación. ¿Cuáles fueron las evidencias que tuvimos de nuestros estudiantes? El trabajo que se realizó, cuál fue la metodología que se implementó, si trabajamos con cuadernillos y ya estuvimos trabajando de manera presencial. Bueno, ¿cuál fue el desempeño que nuestro alumno mostró? Claro, el maestro seguramente tiene sus registros muy puntuales de todo esto para tener esa evidencia al final que va a darle base a esa calificación. B, tareas, trabajos, actividades académicas y demás aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos de los estudiantes. Entonces, ojo aquí, cuando se trata de un estudiante con discapacidad, bueno, la valoración deberá realizarse considerando las características y formatos accesibles que se han implementado para la atención de estos estudiantes que pueden llegar a enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación. Y el tercero, o inciso C, las orientaciones pedagógicas previstas en el acuerdo 26-12-20, aquel que se emite en diciembre del año pasado, donde nos decía de qué manera podíamos como docentes implementar la evaluación para nuestros estudiantes en un modelo a distancia. Bueno, de todos estos tres criterios que tenemos, a lo mejor trabajamos más uno que otro, pero al final estamos trabajando sobre uno de estos tres, o sobre los tres, o sobre dos, o sobre uno. El resultado de la valoración realizada durante el periodo extraordinario, vamos a otorgar una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Bueno, sí, durante este periodo de septiembre a noviembre, emitimos una calificación. Esa será, pues, la calificación para los estudiantes que se fueron con la boleta en blanco, sin información o con información insuficiente. Pero, además, ese mismo número, esa misma calificación, será la que aplique para el primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Esta parte tiene que quedar muy clara. Si, por ejemplo, tu estudiante recibe un 8, pues, ese 8 lo va a tener en la boleta 20-21 y va a estar en el primer trimestre de la boleta del ciclo 21-22. De esta manera, entonces, estaremos cumpliendo con el numeral número 4. Quinto, la acreditación y promoción del ciclo escolar 2021 de los estudiantes que tienen asentada una boleta de evaluación con la leyenda Información Insuficiente o Sin Información, se llevará a cabo conforme a la evaluación que realiza el docente. Nuevamente, es el docente quien es el encargado de evaluar al estudiante. En caso de que ya haya condiciones objetivas para valorar realmente el aprendizaje de los estudiantes, lo podrá hacer de tres maneras esta evaluación. ¿Cuál es la primera? Valoración general de conocimientos correspondientes a los periodos no evaluados del ciclo escolar 2020-2021, de tercero a sexto de primaria y los tres grados de secundaria. B, evaluación general de conocimientos definida por el Consejo Técnico Escolar para los estudiantes de sexto grado de primaria y los tres grados de secundaria. Y el valor número, el numeral C, el inciso C, promediar las calificaciones obtenidas por el educando en los periodos evaluados en el ciclo escolar 2020-2021 para obtener la del periodo o asignatura sin evaluar y calcular el promedio final para el caso de los estudiantes con comunicación intermitente. Digamos entonces que nuestros estudiantes tuvieron 8 y 8, nuevamente me voy con ese número, en el primero y en el segundo trimestre. Bueno, una de las opciones que nos da si tenemos herramientas para evaluarlo es promediar esas dos y esa sería la calificación del tercer trimestre o bien hacer una evaluación y de cómo salga, bueno, poder poner esa calificación. Cada consejo técnico, cada escuela, cada docente al final estará tomando la decisión. Bueno, aquí a continuación se maneja algo importante en el caso de los alumnos que egresaron en este ciclo escolar. Dice, las evaluaciones anteriormente señaladas deberán ser aplicadas preferentemente por el docente del centro escolar donde se encuentra inscrito. Ok, ya no eres un maestro, el que sacó el tercer grado, ahora el que tiene en cuarto, ese que está en cuarto ahora será el responsable de evaluarlo y emitir una calificación. Ojo, pero dice aquí que salvo en aquellos casos en que se transite de sexto grado de primaria a primero de secundaria o de tercero de secundaria a el bachillerato, ya que en estos casos el alumno tendrá que regresar a la escuela, la escuela tendrá que citarlo. Va a ser muy importante la comunicación interinstitucional que debemos tener con la escuela a la que se fue. Seguramente debe ser en la misma colonia donde estaba la primaria y se va a la secundaria. Por ejemplo, y entonces será la escuela quien desarrolle una evaluación para que el estudiante se pueda ir evaluado con los aprendizajes de primaria. Esto es lógico porque cómo va a evaluar la secundaria contenidos de primaria? No le corresponde. Cómo va a evaluar la preparatoria contenidos de secundaria? No le corresponde. Para los contenidos de primaria de sexto grado y de tercero de secundaria serán estos quienes tengan que volver. Ojo, esto es en el caso de los estudiantes que se fueron sin información o con información insuficiente. Sí, en el caso de los traslados, tenemos estudiantes nuevos que vienen de otro estado. Hay estudiantes que por las por la pandemia regresaron a su ciudad de origen, a su estado natal, pero continuaron trabajando a distancia en el estado anterior. Bueno, ahora ya regresan por la presencialidad a una escuela nueva. La boleta llegó, viene sin información. Qué va a hacerse ahí? Bueno, será el docente de la nueva escuela quienes lo evalúen. Dice ahí la evaluación deberá ser efectuada por el centro escolar en el que el educando se encuentre cursando el periodo extraordinario de recuperación. Me voy a un caso extremo, verdad? Lo de un cambio de estado, pero igual si fuera un cambio de escuela, un cambio de colonia dentro de la misma ciudad a la escuela en la que llegue, será esa escuela la encargada de evaluar. La boleta de evaluación deberá ser emitida por el centro escolar que aplique la evaluación. Nada de que oye, te voy a mandar la evaluación, pero tú haces el proceso en el sistema. No, hay que dar la alta, hay que dar la baja de la escuela en la que estaba, hay que dar la alta de la escuela en la que llega y donde está dado de alta. Allí se le van a dar, se le van a cargar sus calificaciones. Seis, la calificación mínima será de seis en primaria y secundaria cuando estos hayan sido ya valorados. Así que no va a haber reprobación, verá nada de que ya estás en cuarto, te evalúe con el primer periodo, me di cuenta de que no lograste el aprendizaje, pues te regresas a tercero. No, 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 ese es el caso. La calificación mínima será de seis. Los resultados de, en el caso de preescolar, pues se expresarán mediante las observaciones y sugerencias, esas donde las maestras pues son tan detalladas en brindarnos la información de cada uno de sus estudiantes. Vaya que es una tarea compleja la que tienen las y los educadores. En ningún caso podrá frenarse el tránsito educativo del grado nivel en educación básica respecto de aquellos estudiantes que cursaron el ciclo escolar 2020-2021 al 2021-2022. En el entendido de que cursaron consiste en haber asistido a clases en alguna de las modalidades. Bueno, como estuvimos a distancia, con el hecho de haber estado inscritos en la escuela, no serán reprobados. Séptimo, los educandos que no hayan sido evaluados por no existir elementos. Bueno, ya se dio el periodo de recuperación y de todas maneras no tenemos los elementos para evaluarlos. Bueno, dice aquí, no serán acreditados hasta que se reincorporen al sistema educativo. Ahora bien, vamos a continuar con el octavo. Aquí se nos menciona una característica muy particular que se dio el año pasado, ¿verdad? Con lo de observaciones en los campos de observaciones y sugerencias o las observaciones y recomendaciones. Dice aquí que las boletas de evaluación que se expidan una vez concluido el periodo extraordinario de recuperación en preescolar, primaria y secundaria deberán contener en estos apartados la leyenda promovido en el periodo extraordinario de recuperación. Esta va a ser la leyenda, entonces, con la que vamos a trabajar en el caso de los estudiantes a los que se les emita esa boleta, ahora sí con calificaciones del ciclo escolar 2020-2021, promovido en el periodo extraordinario de recuperación. Noveno, la fecha de certificación para los educandos y que concluyeron y acreditaron el periodo extraordinario de recuperación a los que se refiere el acuerdo 160621, bueno, esta va a ser establecida por la propia Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Ya esperaremos que salgan esas fechas, que se abran los sistemas para poder hacer las cargas de las calificaciones. El procedimiento para la rectificación de calificaciones, emisión de una nueva boleta de evaluación y certificado a la que se refiere nuevamente el acuerdo 160621, pues será el mismo que llevan a cabo las áreas de control escolar para la corrección de certificados o boletas o cancelaciones en caso de emitir una nueva. El documento de certificación cancelado, en el caso de que haya un cambio en las calificaciones, se cancela el anterior, se pone uno nuevo. Bueno, los dos deberán integrarse en el estudiante, en el expediente de los estudiantes, ese expediente que tenemos en la escuela, pero en control escolar de las propias secretarías estatales, pues también tendrán que aparecer las dos boletas, ¿verdad? Según lo que aquí nos mencionan. Décimo, los padres de familia deberán concretar la inscripción o reinscripción del educando al ciclo escolar 2021-2022 con la entrega de la documentación a más tardar el día, dice, 10 de diciembre. Entonces, todo esto que hemos platicado se va a hacer en un momento. Por lo tanto, el día viernes, viernes 12, sí, viernes 12 de noviembre, que viene en el calendario marcada como fecha de descarga administrativa, los docentes tendremos la tarea de tener ya todo listo para en cuanto se nos dé luz verde para dar altas, bajas, cambiar calificaciones o poner calificaciones nuevas, pues ya tendremos la oportunidad entonces de cargar rápido el sistema porque se tienen que imprimir, se tienen que entregar a las escuelas, hay que imprimir a los padres de familia para que a más tardar el 10 de diciembre ya se tengan todas las reinscripciones de los estudiantes en el caso de que continúen en la escuela, de que vayan a otra escuela o que estén en este caso cambiando de nivel, ¿verdad? Será esa la fecha límite entonces para la entrega. Décimo segundo, este me parece un numeral muy importante. Dice, para los estudiantes que a la conclusión del primer periodo de evaluación, o sea, noviembre de 2021, y del periodo de evaluación extraordinario de recuperación, continúen con el estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2020-2021, deberá aplicarse la baja en el sistema de control escolar. Ojo, no es que hayan terminado el ciclo bien el anterior y que si en ese ciclo no ha habido comunicación, vamos a dar la baja. No, es para los estudiantes que todo el ciclo escolar estuvieron insuficientes, perdón, incomunicados, comunicación inexistente, y que en estos tres meses continúen así. Las escuelas ya están abiertas, entonces ya no hay motivo por el cual el alumno no deba estar en la escuela. Para el término entonces de este primer trimestre, deberá aplicarse la baja en el sistema de control escolar y todo lo que ello implique, ¿no? Para la reincorporación de los estudiantes que se encuentran en estatus de baja, cuando se les dé de baja, ¿qué va a pasar con esos niños? Bueno, cuando se les localice al fin, cuando el padre de familia o los propios sistemas de procuraduría de la defensa del menor, pues busquen la reincorporación del estudiante al sistema educativo, pues tendrán que aplicarse las normas específicas de control escolar y pues el estudiante no tendrá que ir, no tendrá que ir en menoscabo de su educación, ¿verdad? Tendrá que continuar en el grado que concluyó. Por último, las áreas de control escolar deberán reportar al sistema de información y gestión educativa toda la información referente al periodo extraordinario de recuperación, tales como cuántos estudiantes con comunicación intermitente y baja participación y comunicación inexistente que hayan sido promovidos a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación, cuántos quedan pendientes de ser promovidos hasta que se incorporen nuevamente al servicio educativo, así como aquellos que no se haya concretado la inscripción o la reinscripción, en este caso, que serían dados de baja. La información, pues, será utilizada para la implementación, pues, de políticas públicas educativas para, pues, buscar que los estudiantes que estén en situación de abandono escolar puedan reincorporarse al sistema educativo. Pues bien, este es el documento que emite la DGAIR. Son las normas de control escolar que tenemos para este primer trimestre para cerrar ya de manera formal el ciclo escolar 2020-2021 y la evaluación del primer trimestre ciclo escolar 2021-2022. Andi, muchísimas gracias por esta exposición, por esa explicación acerca de este tema. Sinceramente, es algo que, de pronto, es muy necesario, sobre todo al término de este primer periodo de evaluación, porque, bueno, las reglas cambian, hay algunos ajustes, hay algunas novedades, y, bueno, ya estamos iniciando con este trabajo presencial, por lo que también es importante ir conjugándolo con el trabajo a distancia, siempre beneficio de los estudiantes y, sobre todo, esa valoración que quedó pendiente. Y, bueno, no porque el maestro no haya querido, simplemente eran las condiciones que existían en su momento, y, bueno, ya se nos están aclarando estas dudas. Andi, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, las diapositivas y esta información. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, esperemos que la presentación, en dado caso de que algo se nos haya pasado, les sea de utilidad a todos los compañeros, y, pues, que cumplamos, ¿verdad?, con esta, de pronto, carga administrativa, sí, parte del trabajo docente también, y que aprovechemos al máximo el día de descarga administrativa que tendremos precisamente para ello, para cumplir el tiempo y forma con esta parte también que es tan importante para nosotros y para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, me despido en este momento a todos los miembros del Centro de Aprendizaje Activo, agradecerles el acompañarnos. Siempre te invitamos a dejar tu like y, sobre todo, a suscribirte. De mi parte es todo, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.